Hola, ¿qué tal? Como siempre me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarme. Les tengo una delicia a mi estilo. Aunque tenemos los ingredientes básicos, quiero decirle que la sopa de tortilla usted la puede preparar incluso con caldo de res, con caldo de frijol, con consome de pollo, que es lo que tenemos este día. Vamos a comenzar diciéndole que la sopa de tortilla, cuando yo tengo mucha prisa, realmente yo lo que hago es utilizar el tomate fresco, cebolla, ajo, todo fresco. Lo voy a picar y va a ver usted la forma de cómo le voy a dar tratamiento, pero utilizo todo fresco. ¿Por qué? Porque traigo prisa y no me voy a poner a asar los ingredientes. En esta ocasión yo les quiero decir que no tengo prisa, quiero mostrarle una manera de cómo le va a quedar bien sabrosa. Y lo primero que voy a hacer es tomar de los 8 o 10 tomates que utilice, por lo menos 2, y media cebolla y la voy a asar. Me queda algo como esto, así que puse a asar 2 tomates, le decía, y media cebolla. Entonces esto le va a dar o va a reforzar el sabor ahumado de esta sopa. Como le digo, si usted no tiene el tiempo, omita este paso y utilícelo fresco, porque lo ahumado se lo va a dar también el chile chipotle. Vamos a ver qué necesitamos. Ocupamos medio kilogramo de tortilla de maíz. Mire, estas tortillas son del día, pero les sirven si usted tiene del día anterior. Son mejores porque se fríen más rápido. También 10 tomates saladez, de los cuales hace 2, voy a ocupar media cebolla también asada, 3 dientes de ajo, chile chipotle, caldo de pollo al gusto, el necesario por supuesto, sal la necesaria, orégano al gusto. Vamos a poner también para servir aguacate. Mire, aquí tengo una asadera. Este es un queso fresco, pero realmente le llamamos asadera. Se desuera esta asadera, queda muy rica. También crema y aceite el necesario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a comenzar con las tortillas. Vamos a cortar a la mitad. Y voy a hacer tiras. De esta manera. Las vamos a dejar justamente aquí. Ya lista la tortilla, primero voy a preparar el caldo. Voy a calentar un poco de aceite, que también pudiera ser manteca. Pero cuando se trata de la sopa, si usted utiliza manteca, a veces al momento en que se enfría una sopa, empieza a verse mantecosa. Voy a poner los tres dientes de ajo, ligeramente machacados. Voy a dejar que se acitronen un poquito. Aquí voy a integrar los tomates. Voy a dejar que más o menos ancoche en un momentito, mientras voy a partir el tomate asado y la cebolla. Vamos a partirlo de esta forma. Lo que quiero es de que se integre a la salsa que estoy haciendo, que se va a convertir en un caldillo, por supuesto. Todo esto lo vamos a integrar para que el sabor ahumado vaya quedando uniforme en esta salsa. Espolvoreo orégano. Y voy a tapar un momento. Ya está listo para licuar. Ponemos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Vamos a poner chile chipotle al gusto y licuamos. Regresamos esta salsa. Y añadimos caldo el necesario. Ponemos un poco más de lo que quedó en la licuadora. Y aquí es momento de probar. Vamos a rectificar y corregir la sazón. Voy a poner sal. Falta un poquito más. Mezclamos. Y miren ustedes qué delicia de caldillo. Puede colarlo si usted gusta. Realmente a mí me gusta así, pero está la opción de colar. Mientras esperamos a que esté el caldillo, le vamos a dar unos 8 minutos o 10 a fuego suavecito para que todos los ingredientes se combinen. Vamos a freír la tortilla. Vamos a freír la tortilla en aceite profundo. Sí tiene que ser en suficiente aceite. El aceite tiene que estar aproximadamente a 180 grados centígrados. No permitir que el aceite se queme. Cuando empieza a humear un aceite, se satura. Nosotras mismas estamos viendo de qué manera está calentándose el aceite y cómo se está comportando. Entonces, es muy fácil identificar si está muy caliente o está fuera de calor también. Entonces, tiene que estar aproximadamente a 180 grados centígrados. Y el aceite incluso lo puede usted volver a utilizar siempre y cuando no se vea de otro color. Tiene que continuar con el mismo color. La tortilla contiene agua. Entonces, cuando recién la pusimos en el aceite, usted se dio cuenta de que empieza a borbotear el aceite. En la medida de que va perdiendo el agua, entonces se va tranquilizando. Estamos viendo cómo ya se sienten crujientes las tortillas y es que ya se están dorando. Empiezan a ponerse crujientes. Estamos a punto de terminar con la fritura. Miren ustedes cómo nos está quedando el aceite. Realmente nada quemado. El aceite se tiene que ver así, como usted lo puso. Desde luego que hay que estar bien pendiente de estar sacando a tiempo lo que usted haya puesto, que si puso pescado, pollo, lo que sea. Hay que sacarlo a tiempo para que también no quememos el aceite. Ya que están fritas, las vamos a pasar por un colador para retirar el exceso de grasa. Aquí tenemos el caldillo caliente. Y ya vamos a servir, miren ustedes qué delicioso caldillo para nuestra sopa de tortilla. Sírvalo muy caliente. Yo prefiero servirlo de esta manera y después poner las tortillas. Entonces aquí vamos a servir la tortilla de esta manera. Vamos a poner queso. Miren, este es, como les decía, un queso muy fresco. Le llamamos asadera. Vamos a poner también aguacate cortado en cuadritos. Miren qué bonito platillo. Realmente, además de bonito, pues es muy, muy sabroso. Aquí lo que le vamos a poner es, al gusto, ¿verdad?, de cada persona, chile chipotle. Bien, ponerle una cucharada de crema. Podemos decorar con una ramita de cilantro, que no lleva, pero se mira muy, muy bonito. Además, siempre una hierba fresca va a lucir mucho en un plato. ¿Qué tal con esta deliciosa y exquisita sopa de tortilla? Un platillo tradicional de la cocina mexicana. Espero que lo ponga en su mesa. Y yo, como siempre, las voy a invitar para que se suscriban a nuestro canal. Y activen la campanita de las notificaciones. Y nos vemos la próxima receta. Soy su amiga Laura Rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!